¿Listos? Aguantate Aguantate Ok, bueno Esto es el show del High Energy Saludos gente de TuneIn Bienvenidos ¡Gracias! 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 Chau, 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 chau. Una quera, vamos. 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 Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!